Estar con nosotros, jugador de universitario. ¿Cómo estás, Franco? Franco, ¿cómo te va? Hola, Alexandra, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Bruno? También, buenas noches. Bien, acá terminando de trabajar justo y atento a las preguntas. Bueno, Franco, hiciste dos goles ayer. Cuéntanos cómo fue ese partido emocionante frente al Sporting en semifinales y ya clasificados ahora a la final, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, estábamos un poco preocupados porque primero íbamos perdiendo 2 a 0. Claro. Pensé que se nos iba a poner más difícil el partido. Gracias a Dios, Eddy pudo anotar el 2 a 1 antes de que acabe el primer tiempo y nos dio más oportunidades para poder empatar el partido en el segundo tiempo y poder conseguir el triunfo, ¿no? Franco, ¿cómo te va, Bruno Ginocchio? Un gusto después de años conversar contigo, ¿no? Desde que jugabas en Ancash. ¿Cómo te ha ido? Te veo en el torneo de la Liga 7, andas muy bien, de los mejores en el equipo merengue. Y ayer es un partido que arrancando ahí nomás, lo arrancan perdiendo, ¿no? Qué bien le pegó a Milton Prado y parecía que a la 1 le costaba, pero finalmente han logrado meterse en la gran final, ¿no? Es un partido que ha tenido que trabajar muchísimo hasta el minuto final del compromiso. Sí, así es. Cristal hizo los 10 primeros minutos, hizo un buen partido. Nos costó bastante a nosotros. Es más, yo estaba pensando que nos iban a golear. Gracias a Dios. Se caracteriza este equipo por la garra, pues, ¿no? Como se dice siempre, la U es full garra. Así que nosotros también estamos muy agradecidos con los hinchas que siempre nos alientan cuando vamos perdiendo y eso nos motiva a seguir empujando para que el equipo pueda sacar adelante a resultados, ¿no? Claro, qué bueno. Franco, y ahora para la final, ¿ustedes normalmente el equipo se junta para entrenar? ¿Tienen algún día que se juntan o simplemente van y juegan nada más el partido? A ver, Alexandra, te comento un poquito. No nos estamos juntando para entrenar. Yo radico en Chiclayo. Yo soy el único jugador invitado que tiene la U. Les agradezco a los chicos siempre por esa oportunidad. Y soy el único jugador que baja a Lima a jugar solamente los partidos. Lo que pasa es que yo trabajo acá. Soy entrenador de fútbol, tengo mi escuela, trabajo también personalizados. Y estoy en Copa Perú, entonces se me hace un poco difícil bajar a Lima a entrenarme con ellos. Pero el equipo, digamos, ¿entrena o no? ¿O no se juntan? No, no, no. Nos juntamos solamente a la hora del partido y nos entregamos al máximo. Claro, claro. Franco, un detalle que vengo viendo en los partidos de la U últimamente porque he seguido este campeonato. En el compromiso de ayer frente a Sporting, los dos primeros goles de ustedes es a partir de un lateral. Y en el segundo lateral tú le pegas de una manera magnífica. Esto lo conversan, lo tienen trabajado. Cuéntanos un poquito, por favor, ¿cómo es? Porque a mí no me parece casualmente que saques un lateral de por medio y justo te caiga a tu pie y le pegas de una manera sensacional y estupenda. Sí, bueno, ya los chicos ya nos vamos conociendo, ya sabrás también que en la tercera final que nosotros vamos a jugar, ya hemos perdido dos, ya tenemos ese roce, sabemos cómo nos movemos dentro del campo y sabemos quién le pega bien al balón y yo me caracterizo por eso. Y los chicos, bueno, siempre saben que una buena pelota que me pueda llegar a mí la voy a empalmar bien y voy a buscar anotar, ¿no? Como estilo, ¿no? Como que juegan a control remoto, ¿no? Y ya cuando se conocen. Sí, claro que sí. Nosotros nos gana, nos gana... Ahí está. Esa es la felicidad de poder hacer las cosas bien y querer sacar el partido adelante, ¿no? Siempre. Franco, en el momento que el partido estaba dos a dos, ¿qué pasaba por tu cabeza, por tu mente? Respondían las piernas cuando justamente estamos viendo en este momento el recontragolazo que marcaste y luego viene el tema del shootout. ¿Cuánto faltaba? Un par de minutos, no faltaba a lo mucho. Había tranquilidad, había ansiedad, había nerviosismo porque te pusiste frente a la pelota y dijimos, veamos qué pasa en el shootout, justo ahí. A ver, sí, justamente en el segundo gol del saque lateral, yo esfuerzo esa jugada, llego a ganar la posición del balón donde puedo rematar, pero me terminan golpeando. Entonces caigo mal y siento ese golpe y casi todo el partido que terminamos lo he sentido. Pero ya a la hora del shootout, te soy muy honesto, yo estaba pensando hacer el fair play, como el famoso fair play, pero era un momento un poco difícil que me creó un poco de duda. Sí lo había pensado en botar el balón en el penal para comenzar de nuevo, ¿no? Pero estamos en esas instancias donde a veces te gana el ímpetu, la hinchada estaba muy atenta a que pueda hacer el gol y decidí anotar, ¿no? Y definitivamente nosotros estábamos un poco tensos con todo eso. Claro, y hay que jugárselo en el shootout, ¿no? Por el tema del tiempo y hay que se va a definir en muy pocos segundos porque te tomas un segundo de más, tienes al portero o el tiempo te gana y te equivocaste. Prefiero un penal que un shootout, ¿no? No, es que es complicado, ¿no? Claro, porque tienes que pensar rápido porque sabes que te van a caer, te la pueden quitar o el arquero te puede achicar. Es más, el arquero lo tenía casi a dos metros fuera del arco, pero no se la podía levantar porque es alto también. Entonces decidí colocar el balón porque siempre todos están pensando que yo voy a rematar fuerte, pero también sé, pues no puedo colocar el balón. Así que decidí por colocar el balón más que rematar fuerte, ¿no? Pero bueno, a pesar de que no entrenas, nos imaginamos que, claro, se te ve bien físicamente. O sea, de hecho, llevas un cuidado de tu físico, ¿no? De tu salud, tu alimentación, tu entrenamiento y todo, ¿no? Sí, claro, porque yo trabajo acá con escuelas de menores. Trabajo con un equipo que se llama Transpetrol, trabajo con chicos de Copa Perú, hago personalizados. Me mantengo en forma justamente porque tengo que dar esa cara, ¿no? Lógico, el ejemplo. Dar esa impresión, ¿no? Franco, honestamente, ¿pensabas que el partido se podía ir a la larga o el tema de los jurados de por medio y que no se resolvía en tiempo regular? Honestidad. Sí, pensé primero de que estábamos a favor en las faltas y estábamos buscando la manera de cometer una falta o que nos metan una falta para poder anotar al menos por Chudado. Pero se nos dio esa opción donde fue algo un poco complicado para los árbitros que tomaron una decisión y, bueno, nos facilitó a nosotros. Pero definitivamente que esos minutos fueron de tensión porque tanto Cristal se nos fue encima y también los árbitros volvieron a cobrar muchas cosas, pues no de esos momentos, ¿no? Porque ellos no querían tal vez que sea tan fácil el partido, ¿no? Muy bien. Franco, muchas gracias por haber estado con nosotros. De hecho, lo mejor para ustedes, para el equipo, que la verdad la han luchado bien con esa garra que siempre los caracteriza ya en esta final de la Copa Leyendas. Un abrazo, Franco. Muchas gracias, Alessandra. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y que te vaya muy bien por la linda y hermosa ciudad de Chiclayo. Nos vemos la próxima semana en la gran final, ¿ah? Hay que invitar a todos los hinchas de la U para que puedan llegar al poliseo y que puedan apoyarnos porque es importante también el aliento del hincha. Listo. Muy bien. Gracias. Gracias, Franco. Abrazo. Qué rico.